La zona de Casavalle sigue de festejo. Emiliano Wigman, quiero preguntarte si te sumaste a la comparsa de hace instantes. No me animé a bailar todavía porque es muy temprano. Estás a tiempo. Quizás cuando caiga un poco más el sol, puede ser. ¿Cómo no? Pero por el momento no. Me animé simplemente a chusmear un poco los regalos. Bien. Lamentablemente creo que no me va a tocar ninguno por la edad, pero ha sido un lindo show que se ha vivido aquí en la zona de Casavalle. Muchos niños en estos momentos están retirando sus regalos, pero para conocer más detalles sobre este evento es que nos está acompañando Alejandro Andrada del colectivo Casavalle de Pía. ¿A qué te agradecemos estos minutos, Alejandro? Gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad que sí, feliz de ver a toda la gente feliz acá, sobre todo a los niños. Estamos muy contentos. Una fiesta enorme que no hubiera sido posible. Primero sin el trabajo de los voluntarios, de los vecinos de Casavalle de Pía. Y después con el apoyo de distintas personas, aliadas, digamos, empresas, que por ahí nos dieron una mano. Las bandas que tenemos, Plena Patil, La Nueva Black, acá el salón Copacabana que nos prestó David y su banda. Bueno, tenemos, vinieron las Lonjas de Limbe, Alzón de Tula, Raza Oriental. O sea, una fiesta y todavía nos queda todo eso, el plenazo. Está todo con bandas de Casavalle que tenemos, no sé si las mejores, pero tremendas bandas de Plena, para nosotros son las mejores. Y después vamos a tener un show de fuego artificiales. Ya se han entregado unos 400 regalos aproximadamente. Ya están todos asignados, están todos asignados y bueno, vienen con el numerito y la cédula y retiran. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bien, ahí Rosario escuchabas a Alejandro Andrada del colectivo Casavalle de Pía, pero como ya estás viendo las imágenes de Guille, los niños van ingresando y eligen justamente el juguete que ellos quieran. Me voy a acercar a ver si a alguno le puedo preguntar qué fue lo que eligió. Viste que hay muchas cosas, Rosario, ¿no? Yo aún me gustó como un caballito que hay acá. Pero vos le entregaste el número de cédula a tiempo, así que no vas a estar en la lista. No, por eso no iba, pero mirá, si a mí me dieran por elegir, a mí me gusta este conejo. Bueno, mirá qué ternura. Pero mirá si no está lindo. Sí. Está muy bueno, es de que me gusta. Está muy lindo, muy tierno. En vez de venir en la moto, venís en eso al canal, perfecto. En el monopatín, en medio del monopatín voy en el conejito. Bueno, el R de vehículo, disculpame. Me voy a preguntarle a los chicos, a ver por acá. Chicos, ¿cómo les va? Estamos en vivo para BTV Noticias, acá el pequeñito. Vení por acá, ¿elegíte esta pelota? Sí. ¿De Uruguay? ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Bauti. Bauti, bueno, Bauti, ¿qué edad tenés? Cuatro añitos, Bauti, bueno. Beso y felices reyes. Gracias. Ahí vieron, Bauti, vieron por lo menos uno de los chicos que está eligiendo regalos. Hay muchos más, está por ejemplo también el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González. Lo vemos, detrás tuyo. Bueno, participando con los distintos regalos que se están por acá, a ver. ¿Eligió algo ya la niña? No. ¿No? ¿Cuál te gusta? ¿Qué estás buscando? ¿Muñecas, un pianito? ¿Este órgano está bueno? Estoy buscando media maquillaje. Ah, maquillaje, bien. Futura Silvi. ¿Qué? No importa, vamos a buscar maquillaje. A ver si contamos maquillaje por allí, para que se puedan divertir. Bueno, ya lo estás viendo, Rosario, muchos niños justamente buscando su regalo de reyes que, para los que no armamos la cartita, capaz tenemos tiempo la próxima madrugada de este viernes 6 de enero. Ahí está, vamos a preguntarle a Silvi, que es nuestra maquilladora, si tiene algún regalito para la niña allí que está buscando maquillaje, porque ella es especialista. Gracias. Capaz podemos hablar con Silvi, si no capaz. Claro, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego.